Oh, 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 oh Pintea Oh, 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 oh Papi, yo mami Ey, uh Bitches cagué por los aires en el El culo es AME, de fábrica el piquete Va llegando el billete, no me fijo cuánto es Ni sé cuánto me até, solo sé que corone En parties como el PC, los diamantes del lejos Ven, calladita pa' que tose, 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 tose Números uno como sellos en el pasaporte Cada canción que tiro es un mixito que rompe El noviecito tuyo ayer se me puso a la orden Me dijo que estoy rica, que no hay compé Por el 3-0-5 vacilamos en el Ferrari Nos bajamos el live y activamos el party Desperté y algo pasó, que esto se dio Si el bajón ya se acabó, ya que el balón Tus palabras están igual Ni me ven, ni me van Ahora yo quiero la playa, sol y mar No te claves, todo fine